Tiene delay esto, ¿no? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos en la anunción? Qué lindo día. ¿8 y 23 ahí? Va, pareco. Una hora menos acá. 8 y 23, la verdad que está hermoso. Ha sido una noche muy linda, con muchos festejos del Partido Colorado. Se impuso Cartes con él. 45,91% de los votos desplazando al segundo. Efraín Alegre, el Partido Liberal, que sacó 36,84% de los votos. Y en un tercer puesto muy lejano, 5,55% de los votos para Mario Ferreira de Avanza Pai. La verdad que mucha alegría. Vuelve el Partido Colorado, 60 años hegemonizando el poder. El Partido Colorado de pronto apareció un tal Fernando Lugo, que seguramente ahí el gaucho estaba preguntando por él. Ya saben, no le fue muy bien como presidente de la nación. Empezaron a aparecer los hijos. La verdad que acá no quedó un buen recuerdo del expresidente Fernando Lugo. Y ahora vuelve el Partido Colorado a hegemonizar el poder. Lo que en ciencias políticas se llama partido hegemónico. Reaparece el Partido Colorado en Asunción. Que te quiero contar que hasta las 3, 4 de la mañana no nos dejaron dormir. Porque era una fiesta. Cohetes, pirotecnia, la gente en las calles. La verdad que no se puede creer. Si querés te cuento un poco ahora de Horacio Cartes, el nuevo presidente paraguayo. Sí, contá, porque volvió con 10 puntos de ventaja. De verdad, me pareció que Alegre había emparejado las encuestas últimamente. Escuché decir ayer en el noticiero, y yo había leído en todos los diarios, que él está bastante más parejo. Sin embargo, los 10 puntos del Partido Colorado representan una sorpresa por la desmesura, digo, que tuvo o no. Sí, es una sorpresa. Te quiero explicar por qué. A ver, se creía, viste, que murió Lino Oviedo, que era el otro candidato acá en Paraguay, que estaba tercero en todas las encuestas. Se creía que esos votos de Lino Oviedo iban a ir para Efraín Alegre, del Partido Liberal. Es un partido del centro, ¿no? El que ganó es un partido de centro-derecha, el Partido Colorado. Se creía que los votos de Lino Oviedo iban a ir precisamente para el Partido Liberal. Como murió, se iban a trasladar una especie de voto útil. Me decía un taxista que nos subimos ayer, que nos llevaba al hotel, el Partido de Lino Oviedo traicionó al Partido Liberal. Entonces, esos 10 puntos que le saca de ventaja el Partido Colorado, del Partido Liberal, terminan siendo determinantes, ¿no? En la victoria del Partido Colorado que se impone. ¿Quién es Cartes o Cartes? Acá le dicen de las dos maneras. Es joven, creo que tiene 54 o 56 años. Es un abogado muy exitoso. Darío, debe saber, no sé si está Darío, el que esté en deportes, que es el presidente del club, era el presidente de Libertad de Paraguay. Exactamente, ahí está Darío. Bueno, yo te lo podría asemejar a una especie de Sebastián Piñera paraguayo, una especie de Mauricio Macri paraguayo. Pero, ¿por qué? Porque es un outsider de la política, un tipo que viene afuera de la política, que viene del mundo del deporte, que viene del mundo empresarial, que viene del mundo del marketing, de la administración. Y acá lo ven muy bien por eso. Ojo que no tiene mucho contenido político, no es que es robusto políticamente hablando. Vos hablás con él fuera de aire, y sí, habla mucho desde la gestión. Se parece mucho a Mauricio Macri, se parece mucho a Sebastián Piñera, es un tipo que tiene buena gestión, buen manejo de la cosa privada. Otra cosa es el manejo de la cosa pública. Acá nos cansamos de explicar la diferencia. Pero bueno, Paraguay lo ha elegido con 45% de los votos, tiene 56 años, te corrijo, 56 años. Acá me decían todos, Cartes tiene palabra. Me daban el ejemplo, me dicen, ¿vos sos argentino? Fijate el tema de Guiñazú. Guiñazú tiene contrato también, o tenía contrato con Libertad de Paraguay, en realidad no tenía contrato, y le pagaban mes a mes, año a año, fortunas sin ningún contrato. Me decían, porque este tipo tiene plata. Entonces, como tiene plata, va a saber gestionar. Bueno, eso es muy polémico, pero acá está muy bien visto, como pasó también con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se impone con una diferencia, la verdad, muy buena. Quieran dos o tres minutos para entregar. Me dice Martín de Taz, que es economista, que te pregunte, si vos crees, estuviste averiguando ahí, que este triunfo del Partido Colorado, con la vuelta del Partido Colorado, después de tanto tiempo, se debe a la economía de Paraguay. Si te dijeron eso, si lo fundamentaron, si básicamente tiene que ver con la mala economía o con qué. No, la verdad que no. Acá me decían todos que la economía no está tan mal, que es cierto que hay un 49% de la pobreza, pero que es algo estructural de toda la vida de Paraguay, pero que la economía en los últimos tiempos mejoró, incluso llegaron muchas inversiones extranjeras. No gracias a Lugo, tampoco gracias a Federico Franco, que es el presidente liberal, que está en estos momentos acá atrás. Lo que tenés acá atrás, perdóname, no te presenté, es la casa de gobierno, que está siendo refaccionada. Acá nunca viene Federico Franco. Hoy vino Federico Franco a, no te digo despedirse, porque todavía le quedan unos cuantos días. Pero si, bueno, no le voy a pedir a la cámara que gire, pero hay un montón de policías, cualquier cantidad de policías, porque apareció Federico Franco, el presidente paraguayo por esta zona, él gobierna desde otro lugar, a 15 minutos de aquí, nos contaban. Así que es interesante que haya venido acá a tener un par de reuniones protocolares. El tema de la economía, más o menos, te reitero, 49% de pobreza, pero mucha inversión extranjera que está apareciendo. Yo te terminaría diciendo, esta es la vuelta de Paraguay y el Mercosur. Me parece que esto es lo más importante, ¿no? Con las elecciones de ayer, que fueron tan importantes, estamos en condiciones de decir que Paraguay va a volver formalmente al Mercosur. Gracias Joe, un saludo a tu compañero, ¿con quién estás de camarógrafo? Usted está por ahí cerca, ¿no? Con el live view y demás. Con Juan Agustín, acá que nos está haciendo de productor, camarógrafo, tenía los diarios, yo sé que no hay tiempo. Más tarde les voy a mostrar los diarios de acá, la verdad que bárbaro. Muy bien, gracias a los dos, saludos, cuídense en Paraguay que hay mosquitos, hasta luego. Abrazo. Hola.